Música Hace muchos años existía un pueblito llamado El Paraíso. ¿Por qué se llamaba así? Enseguida lo sabrás. En este pueblito vivían 33 familias, las cuales se distinguían por ser personas con un gran corazón, porque se ayudaban, convivían sanamente, se perdonaban cuando llegaban a ofenderse y por lo tanto eran muy pero muy felices. Así pasaron los días en esa paz, alegría y amor. Se me olvidaba decírtelo, pero ellos tenían una fiesta religiosa que esperaban celebrar con mucha alegría. ¿Te imaginas cuál era esa fiesta? Sí, la Navidad era la fiesta que celebraban con gran júbilo, porque en esas fechas todo el pueblito se reunía para celebrar juntos esa gran fiesta. Se felicitaban y se daban regalos, ya que los familiares que durante el año habían salido fuera a trabajar, en esas fechas regresaban al pueblito para disfrutar de sus familias y compartir esa gran alegría de convivir en familia. Sucedió un día, en plena noche de Navidad, en que disfrutaban de gran armonía, amor y paz. Llegó un hombre desconocido, nadie lo había visto jamás. Algunos se sorprendieron, otros se llenaron de temor y otros más quedaban impresionados por todo lo que les decían, ya que les ofrecía más bienes materiales de los que ellos tenían. Les mostró mansiones, palacios y muchos lujos que en el pueblito no tenían, y algunos hombres, mujeres e incluso niños, dejándose llevar por todo lo que les ofrecía el extraño hombre, empezaron a seguirlo. Al llegar al lugar donde el hombre los llevó, se dieron cuenta que todo lo que él les decía era verdad, ya que tenían lujos, mucha comida, casas hermosas, carros, etc. Así pasaron algunos días y ellos, cegados por todo lo que poseían y aparentemente disfrutaban, empezaron a volverse muy egoístas. Ya no pensaban en nadie más, solo en ellos mismos y en todo lo que tenían de bienes materiales. Pero un día, en que gozaban disfrutando de sus lujos y bienes, uno de ellos vio a lo lejos a un niño casi recién nacido, tirado entre las espinas y lodo. Lloraba de frío y de hambre. El que lo vio fue un niño de entre 5 y 6 años, quien corrió a verlo y al no poder ayudarlo, le avisó a unos jóvenes que se habían reunido, pero solo para beber alcohol. Los jóvenes, ante la insistencia del niño, fueron a ver y descubrieron que era verdad lo que el niño les decía. Pasó algo muy sorprendente. Se les apareció un ángel y les explicó todo. Les dijo que el niño que estaba entre las espinas y el lodo, era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, que había venido al mundo hace más de 2.000 años para salvarlos de la oscuridad del pecado y de la muerte, y que a causa de que muchos vivían en egoísmo, solo pensando en ellos mismos, esa era la razón por la cual el Hijo de Dios estaba olvidado entre espinas y lodo y sufrían a causa de nuestros pecados. Los jóvenes, que escucharon atentos al ángel, que fue quien les dijo que era el Hijo de Dios el que se encontraba en ese lugar, fueron a contarles a los demás lo que habían visto y habían escuchado, los cuales recapacitaron y se dieron cuenta de su mal proceder, y decidieron regresar a su pueblito, el paraíso, en donde se carecía de lujos, mucha comida, bienes materiales, pero se disfrutaba de gran paz y amor. El siguiente año, nuevamente celebraban la Navidad, ya estando en el pueblito, con sus familiares y vecinos, a los cuales trataban como verdaderos hermanos. Los jóvenes, que un año antes habían visto al Niño Dios sufriendo entre espinas, volvieron a ver al Niño Dios, en un lugar tan acogedor, lleno de cobijas que lo cubrían del frío. El Niño Dios sonreía muy feliz. Nuevamente el ángel se desapareció para explicarles lo que sus ojos veían. Les dijo, ese lugar tan acogedor que ustedes están viendo, y donde el Niño Dios está muy feliz, son los corazones de cada uno de ustedes, ya que dejando su egoísmo, placeres y vicios, han vuelto a casa, han vuelto para alegrar los corazones de sus padres, amigos, vecinos, y el pueblito ha vuelto a ser el paraíso. Desde esa fecha hasta hoy en día, las familias del pueblito llamado el paraíso, siguen gozando de paz, amor, unidad, alegría, ya que durante todo el año se preparan con sus buenas acciones para recibir al Niño Dios en sus corazones y en sus hogares. Desde los más pequeños hasta los más ancianos, desean con gozo inmenso que Jesús nazca en sus corazones, y que sea un lugar calientito y acogedor para que nuestro Dios, que se hizo Niño, nazca en sus corazones. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.